Oración a la mano poderosa para conseguir un deseo muy difícil Casa de Jerusalén, donde Cristo entró y el mal al punto salió Entrando al instante el bien, yo pido a Jesús que el mal se vaya de mí Y venga el bien y sanación para mí, por esta santa oración y por Cristo nuestro Señor Aquí dirás con mucha fe y esperanza el deseo que deseas conseguir Aquí vengo con la fe de un alma cristiana A buscar tu misericordia en situación tan angustiosa para mí No me desampares, y la puerta que quiera abrirse en mi camino Sea tu mano poderosa la que me la cierre, para no entrar en ella si no me conviene O me la dejes abierta, si ha de volver mi tranquilidad tanto tiempo deseada A tus pies dejo esta súplica, que te hace un alma obligada por el destino A grandes sufrimientos, que ya no puede combatir si tu mano poderosa no detiene la ley de la razón Dios mío, perdona los desaciertos que yo he cometido durante esta existencia La cual llevo de frente Dame fuerzas para soportar la amargura de esta vida Las amarguras de mi vida A continuación rezarás tres padres nuestros y tres glorias Harás la oración y los rezos quince días seguidos A los ocho días, después de hecha esta oración Normalmente se obtiene lo que se pide, por muy difícil que sea Pero se tiene que hacer quince días seguidos Si puedes y tienes, pon una vela blanca el primer y el último día ¡Gracias!